Estamos muy bien recorriendo la provincia, contentos, semana a semana crece nuestra fuerza, eso lo vemos por lo que caminamos, lo vemos por el modo en que se posicionan el resto de las fuerzas políticas y lo vemos también por lo que dicen las encuestas. A pesar de que el gobernador dice que el kirchnerismo es un ciclo terminado, o Charchora que dice que Cristina ya fue, desde que Cristina es candidata en la provincia de Buenos Aires no deja de crecer en las encuestas y en nuestro caso estamos claramente tercera fuerza en Córdoba y en crecimiento porque en verdad es mucho el descontento que hay con el fraude electoral tremendo de Macri, con propuestas que no solo no se cumplieron sino que se hizo todo lo contrario a lo que dijeron. Pablo, ¿qué le dice o qué le pide la gente a usted como legislador de Córdoba puesto en Buenos Aires? ¿Qué le dice o qué le pide? Mira, los problemas centrales, uno es la pérdida de trabajo, la pobreza general, el aumento desmedido de los precios y las tarifas. ¿Cuál es su sentir, su pensamiento respecto de estos primeros sondeos que está haciendo el gobierno intentando la posibilidad de que después de octubre se comience a debatir un cambio en el régimen previsional y en el convenio colectivo de trabajo? Bueno, digamos que el gobierno ya está ajustando ahora, decía el compañero Pablo Carro, el tarifazo. Hay que ver nada más que las tarifas de luz, gas y agua para darse cuenta que el ajuste ya comenzó. Además, las amenazas sobre el sistema previsional con el aumento de la edad de las mujeres, con volver al CFJP, con la flexibilización laboral. Que el ministro de Trabajo hoy, en los diarios de hoy, diga que los trabajadores tienen privilegios. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Un trabajador tiene derechos y tiene conquistas. No tiene privilegios. ¿Preocupa en qué medida y cuáles son los pasos para modificar o para torcer este pensamiento o esta línea que está teniendo entonces? Sí, lo que quieren es imitar el ejemplo de Brasil o lo que está amenazando a pasar en Francia. Pero la verdad que yo confío, como decían los compañeros recién, en el movimiento obrío organizado argentino, tiene, a partir de 1945, tiene una plena conciencia de la necesidad de defender todos los derechos de los trabajadores. y creo que va a ser muy impracticable que el gobierno, aunque quiera, pueda imitar al Brasil. Salvo que lo haga por decreto o lo haga de hecho como lo está haciendo.